hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hacer la cebolla y el ajo en polvo que les había dicho en el vídeo anterior así que vamos a comenzar bien aquí tenemos ya nuestro ajo listo y una cebolla se voy a hacer un poquito menos que ajo porque yo utilizo mucho el ajo tengo así y con esta cucharita ya nada más voy poniendo y utilizando lo que yo vaya necesitando bien y como tengo poquito bueno vamos a hacer más para que ustedes vean cómo se puede hacer esto se puede hacer en horno y se puede dejar al aire libre al sol para que también se seque así que no va a haber problemas de si tienen horno no tienen horno de las dos maneras se puede hacer que vamos a comenzar la cantidad de ajo y de cebolla es al gusto de ustedes pueden empezar con un poquito para que vayan experimentando y después ustedes si quieren pueden hacer una mayor cantidad bien vamos a comenzar vamos a comenzar con los ajos a mí me encanta el ajo yo le pongo ajo absolutamente a todo muchos beneficios para nuestra salud aparte de ser un gran complemento nuestra comida es muy nutritivo y nos ayuda a combatir el colesterol ayuda al sistema inmunológico reduce la presión sanguínea es antiinflamatorio nos ayuda con los resfriados mejor el asma y es bueno también contra el cáncer así que el ajo es muy beneficioso aparte de rico nos ayuda mucho bien voy a limpiar estos ajos y regreso muy bien y ahora lo vamos a limpiar a mí se hace más fácil limpiarlos así agaramos un cuchillo un golpe y la cáscara sale mucho más fácil bien ya estamos terminando y antes de terminar quiero mandar un saludo muy especial para Raquel Peña que me pido ahí en los comentarios que si en mi próximo vídeo le podía mandar un saludo y con mucho cariño Raquel Peña un saludo para ti muchas gracias por todos sus comentarios lindos que dejan y continuamos con esto ya vamos a terminar listo ya los tenemos todos ya que los tenemos así los podemos rebanar de esta manera y los vamos a ir colocando en la bandeja ya tenemos precalentando nuestro horno a 400 grados cuando salgan yo les voy a decir cuánto tiempo se llevó porque siempre siempre varía el tiempo dependiendo del tamaño de cómo vengan los ajos pero es un es un promedio bien vamos a dejarlos en el horno el tiempo que sea necesario ustedes pueden meter su manita agarrar un pedacito y si se rompe como una papita frita es que ya está listo bien y si no quieren utilizar el horno bueno pueden dejar su bandeja al sol por 2, 3, 4 días según la humedad del lugar y también cuando ya ustedes sientan que se rompe como una papita frita quiere decir que ya está listo porque si ustedes dejan su ajo un poco humo que ya estén desesperadas porque ya lo quieren moler bueno si se va a moler pero igual se les puede hacer una pasta o con el tiempo esa misma humedad que ustedes dejen en su ajo se las puede echar a perder y eso no lo queremos bien bien ya estamos terminando si en el momento que ya lo metan al horno ven ustedes que ya están unas hechas sacan sus charolitas sacan las que ya están secas y la vuelven a meter no hay ningún problema a que se terminen de secar las demás porque algunos cabecitos pues nos van a quedar más gruesos otros más delgaditos que se van a hacer antes así que chéquenlos y si ya están listas pues los sacan vamos a poner por aquí muy bien lo vamos a meter al horno y saliendo yo les digo cuánto se llevó en esta ocasión bien vamos a meterlo bien sacamos los que ya están listos ven así tiene que quedar como si fuera papita porque ven hay unos que están más gruesos y van a tardar un poquito más pero no queremos que los que ya están hechos se pongan muy oscuros muy bien ya sé que todos están bien este bien secos porque miren aunque parece que ya está listo si ustedes lo cortan todavía está todavía no está dorado así que esto lo vamos a volver a meter al horno hasta que estén listos estos se llevaron 15 minutos vamos a ver cuántos se van a llevar estos hay que cortarlos lo más delgados que se puedan para que todos salgan exactamente igual tienen que quedar así bien vamos a meterlos al horno muy bien y en lo que salen los otros vamos a procesar estos estos los pueden hacer en la licuadora o en un procesador para café yo lo voy a hacer en este procesador para alimentos de bebé que es el único que tengo bien y aquí ya lo tenemos ya tenemos aquí podemos dejar estos pedacitos no completamente triturados lo podemos colar y esto lo volvemos a a moler pero creo que así quedó bien ya ustedes aquí ya tenemos nuestro ajo en polvo bien en cuanto salga el otro yo lo voy a triturar y lo voy a mezclar con este y continuamos con la cebolla muy bien vamos con la cebolla y va a ser el mismo procedimiento vamos a cortarla en pedazos pequeños y la cebolla también es un buen aporte para nuestra salud porque nos proporciona el 11.5 por ciento de la vitamina c que deberíamos de consumir diariamente aparte de que aporta minerales es buena para la circulación es diurética bactericida y espectorante con esto se puede hacer jarabe para la tos es digestiva y depurativa que vamos a colocar en la bandeja si queremos que la cebolla y el ajo queden más claritos se va a llevar más tiempo bájenle al horno pero se va a llevar de hora y media a dos horas en el horno a fuego bajo y para bueno al menos para mí es prácticamente lo mismo solamente cambia un poquito el color un poquito más oscuro pero si eso no nos molesta pues no hay ningún problema verdad igualmente vamos a meterlo al horno a 400 grados esta también lo pueden dejar al sol se va a llevar de dos a tres días según la humedad que haya en el lugar y de fuerte que sea el sol si hay un sol bastante fuerte pues va a llevar muchísimo menos tiempo verdad entonces lo vamos a meter al horno y saliendo yo les digo cuánto se llevó ya tenemos aquí la cebolla como ven también tiene que quedar doradita esto lo vamos a meter al procesador y vamos a moler exactamente como el ajo si ustedes quieren que su ajo y su cebolla quede más clarito pónganlo en un calor de unos 200 grados pero les va a tardar una hora y media o hasta dos horas para que su cebolla y el ajo se deshidrate esto se llevó 45 minutos y si lo quieren más fácil como les digo nada más dejenlo en una charola y lo sacan al sol dos, tres, cuatro, cinco días hasta que esté doradito y les va a quedar más clarito bien ya con eso quedó aclarado vamos a moler esto y ya tenemos aquí molidito y ahora aquí ya tenemos cebolla seca de la que vamos a poder disponer a la hora que nosotros la necesitemos si la quieren más clarita ya les dije cómo pueden hacerle bien esto también se puede colar vamos a colarla y estos pedallitos grandes de cebolla los vamos a moler junto con el ajo y ya tenemos ahí vamos a moler el ajo y la cebolla y ya tendremos un combinado de cebolla y ajo al mismo tiempo bien y aquí ya tenemos un combinado de cebolla con ajo bien y aquí ya tenemos ajo cebolla y cebolla con ajo listos para usar si ustedes no quieren utilizar el horno bueno ya saben como les dije lo ponen en una charola todo y lo ponen al sol por el tiempo que sea necesario dos, tres, cuatro, cinco días hasta una semana hasta que esté como una papita frita que truene porque si les queda humedad lo único que va a hacer es que se les va a hacer una pasta o se les va a hacer una bola pero tampoco eso quiere decir que se les echó a perder simplemente lo vuelven a poner en la charola y lo ponen a secar otra vez hasta que esté listo para volver a moler bien aquí están nuestras especies huele delicioso y más adelante vamos a utilizar las hierbas y esta combinación de ajo con cebolla o el ajo o la cebolla o lo que ustedes quieran en algunos guisos que voy a hacer más adelante así que muchísimas gracias por estar aquí ya sabes que me puedes dejar un dedito arriba que con eso me ayudas mucho suscríbete si no estás suscrito y si te ha gustado muchísimas gracias por estar aquí compártelo en tus redes sociales déjame por ahí algún comentario y no se te olvide activar la campanita de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que yo suba un vídeo y nos vemos para la próxima que vienes de mucho bye bye y nos vemos Gracias por ver el video.